En Medellín la policía inició el año con una campaña que realiza en las noches para prevenir el hurto de motocicletas que en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá superó los 6 mil casos durante 2019. Carolina Zuluaga, nuestro ojo de la noche en Medellín, más detalles. Muy buenos días Mónica, pues mire con este volante la policía metropolitana del Valle de Aburrá se tomó las calles de la ciudad de Medellín para invitar a la ciudadanía a tener cuidado con sus motocicletas. Entre las advertencias es que no dejen sus vehículos mal estacionados. Con las partes de una motocicleta sobre el suelo y entregando volantes mano a mano, la policía llamó la atención de la ciudadanía para que tengan cuidado con sus motos, evitando dejarlas mal estacionadas y no transportando extraños para prevenir que éstas sean hurtadas por delincuentes. Hay que tener cuidado con su motocicleta donde la parqueemos porque siempre va a haber alguien pendiente de lo ajeno. No, debemos siempre cuidar las motos, ponerlas en lugares donde sea autorizado, no dejarlas mal parqueadas. La policía también alertó a la comunidad para que eviten comprar autopartes en zonas ilegales de la ciudad. Los invitamos a que no sean cómplices, de alguna u otra forma se vuelven cómplices al momento de comprar estas autopartes robadas. El año pasado en Medellín se registraron 4.742 casos de hurto a motocicletas, con un incremento de 40 casos más en relación con el 2018. Las autoridades trabajan para reducir la cifra de hurtos durante este año en la ciudad. Otra de las advertencias que entregan las autoridades es no dejar los vehículos al cuidado de personas desconocidas para evitar que sean hurtados. Información desde Medellín, Carolina Zuloaga, Noticias Caracol.